Bendiciones para todos. Les saluda la pastora Wanda Rolón. Estoy aquí desde mi oficina, ¿verdad?, para sacar este tiempito para compartir con ustedes todas esas preciosas, ¿verdad?, todas esas amistades de Facebook. Quiero invitarles porque este domingo vamos a tener una fiesta grande en la casa. Va a estar con nosotros Dani Berríos y viene a compartir esas alabanzas que siempre nos bendicen, nos elevan y son de tanta bendición. También hay palabra del Señor. Así que trata de hacer ese esfuerzo porque Navidad es Cristo y mucha gente tiene problemas con lo que es la época, pero mire, no importa si se nació en diciembre, nació en febrero, nació en abril, lo importante es que nosotros celebramos a Cristo y declaramos victoria por encima de todo. Así que en este día quiero sacar este tiempito para Dios te bendiga y me, que bueno, Pastor Pedro, me tienes olvidada, te quiero mucho. Y quiero también decirle a todos ustedes qué lindo, mis hijos preciosos y amistades que amamos, que quise pues compartir con ustedes para desearles una Navidad preciosa. Y recuerda que con Cristo estamos enteros, completos, y que solamente Él merece toda la gloria y toda la honra. Y que cuando vamos a la casa del Señor y le damos el primado a Él, estamos definitivamente haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios quiere. Acuérdese que dice la palabra en Mateo 6, 33, más buscar primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No te vayas a traer las añadiduras para luego buscar al Señor. Dale el primado a Dios. Y como decía un coro que dice, no dejes a Cristo en la Navidad, mire, dale el primado a Dios. No dejes de ir a su iglesia, con su iglesia, con sus hermanos, con sus pastores. Y celebre estos días porque el Señor viene pronto a levantar su iglesia. Y lo que estamos haciendo ahora, a Dios le agrada, es adorarle, exaltarle, vivir esa vida abundante que nos da y que nos ha dado en Cristo. Y que no pienses en las cosas tristes, sino medites en las cosas alegres y las cosas que te hacen feliz. Porque dice todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que sea de buen nombre, en eso pensar. Así que te invito este domingo, 23 a las 10 de la mañana, a la casa del Señor, para que juntos celebremos a Cristo. Y también el miércoles 26 vamos a estar aquí. Y el domingo 30 en la mañana vamos a despedir el año, o sí, lo vamos a hacer anticipadamente. Lo vamos a hacer con Ninsi López y con Miki Mulero, esta servidora Senda Worship y todos ustedes. Así que les esperamos. Dios te bendiga, que pases un lindo día. Y recuerda, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y te digo, Dios ha sido tan fiel estos 35 años de ministerio, 40 de servirle. Yo solo puedo decir que Dios es bueno. Y para siempre, su misericordia, un cariño, un abrazo para ustedes. Les bendecimos. Gracias a toda esa gente linda que se está conectando.